Tres monos se encontraron con un tesoro al cruzar el puente y al regresar, la muerte se presentó ante ellos y dijo, por su valentía y coraje, les concederé un deseo a cada uno. El primer mono dijo, yo quiero un montón de bananas para nunca jamás buscar comida. Y Zaz se le concedió el deseo. El segundo mono pidió regresar con su novia la mona, y Zaz se le concedió el deseo. Entonces el tercer mono, siendo el más inteligente, recordó la película de Harry Potter y decidió burlarse de la muerte, pidiéndole solo un manto de invisibilidad para poder irse tranquilo. Con la cara de asombro, la muerte se lo dio. Y así, pasando un tiempo, la muerte fue a reclamar la vida de sus víctimas. El primer mono de tanto comer bananas estiró la pata y la muerte se lo levó. El segundo, regresando a su casa, vio a la mona con su amante en un ropero, entonces agarró el ropero y lo lanzó desde la altura, y cayó con él, entonces la muerte lo recogió. El tercer mono pensó que la muerte no lo iba a encontrar, pero lo que él no sabía, es que la muerte era moderna, y hasta tenía un canal de YouTube, que subía videos de animalitos con inteligencia artificial. La muerte había colocado un GPS en la capa invisible, así que fue hacia su casa y mandó al tercer mono, con burro San Pedro.